Que traiga trescientos, que traiga mil, dos mil, los que quiera. Primero tiene que encontrarme en cualquier caso. Tiene que encontrarnos, pues. ¿Y desde que vos no salgas sapo? No, Manuel, con todo respeto yo no soy sapo. De muelas. Si yo pensara que vos sos un sapo, hace rato que estabas muerto. No, sí. ¿Y ahora en adelante? Andate por la sombrita. Nada está rumbeando. Bienvenido a la clandestinidad. Te dije, ese es Fonseca. ¡Coronel Fonseca! ¡Qué gusto escucharlo! Lo estuve pensando, ¿al fin qué decidió? Yo por aquí también lo estaba pensando, don Manuel. No sé si se dio cuenta, pero tuve un inconveniente con su mensajero. Algo me dijeron. Ve, Fonseca, si vos maltratás a mi gente, voy a pensar que no somos amigos. Tampoco fue culpa mía, hombre. Yo estaba tranquilo y llegaron a mostrarme los dientes y me cogieron el día que no era. De verdad que lo siento mucho con usted, don Manuel, porque le tengo respeto. De no haber sido por eso, créame que el daño habría sido más grave. Y, bueno, tampoco creo que vamos a dejar de ser amigos por eso. ¿Y entre los amigos se ayudan o no? Exactamente, lo mismo pienso yo. Entonces, usted ponga de su parte que yo pongo de la mía. ¿Sabes qué es lo que te digo, Fonseca? Que esta llamada ya me está pareciendo muy larga. ¿No será que vos estás intentando localizarme? Me extraña la desconfianza, pero bueno, si quiere cuelgo el teléfono y dejamos así. Tampoco lo voy a molestar, don Manuel. ¿Sabes qué? No, yo estoy fresco. Si vos tratás de seguir esta llamada, te vas a estrellar contra una pared. Más bien decime, de la vuelta que te encargué, ¿qué ha pasado? ¿Qué se pinta? Necesito que lo visites, pero pronto, pues. Apenas usted me entregue un adelanto, le arranco con toda. ¿Cómo? ¿Y es que vos querés un adelanto? La mitad en efectivo. Para darme cuenta que estamos hablando en serio. Vos sí sos bien agayudo, ¿no, Fonseca? ¿Y a mí quién me garantiza que vos majas, cumplís y todios en mundo de plata, ah? Yo no estoy loco, don Manuel. Yo sé que con usted toca pagarle o por las buenas o por las malas. Además que donde hay palabra, lo demás sobra. Créame que yo le estoy pidiendo ese adelanto es porque necesito engrasar unas tuercas por ahí. Caerle a veces mal no es nada fácil. Bueno, está bien, lo hacemos así. Quédate pendiente de mi llamada. Cortalo. Una llamada más larga, imposible, pues. Sí, pero de nada sirve. Queremos tres posibles puntos. Cali, Buga o Jamundí. Y Abadía no es ningún huevón, eso debe ser falso. O sea, que no hicimos nada. No, sí hicimos. Darnos cuenta de sus amistades, mi coronel. Me dijo que iba a ser fácil, Fonseca. Pero el plan sigue. Busca un plan. El problema que tengo con sus planes es que siempre resulta alguien perjudicado. Y en la parte seria, no me gusta ser la víctima. Vamos, Fonseca. Aquí no está arriesgando nada. ¿Cómo que nada? Un hombre como Manuel Abadía es un tipo muy peligroso y tiene mucho poder. Si es capaz de pagar cinco millones de dólares para matar a alguien, es mejor tenerlo de amigo. Entonces, ¿qué?